¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué pasó Mau? Mau se cayó, fracturó una vértebra. ¿Qué pasó bandita? ¿Cómo están? Ya de vuelta con otro video. Estamos en Ixtapan de la Sal, para una carrera de downhill. Estamos con el Salmón, famosísimo. Otro más famoso, el Almayo. El Richard. Ahí está Mau. Vamos a reconocer la pista. Es nuestra primera bajada, yo no conozco la pista. Y como es de downhill, la costumbre en estas carreras es entrenar la pista cuantas veces puedas y quieras. Entonces, pues bueno, vamos a probar ese formato. Vean nomás, vean nomás esta belleza. Es mi V10. En esta ocasión le puse la Fox 40 con rueda rodada 29. O sea que está Mullet. 29 adelante, 27 y medio atrás. Y se supone que eso es lo chido para el downhill. Vean nomás, todo Ixtapan. Vamos a darle. Aquí apenas comenzando. Ahí está el comienzo. Aquí apenas es un primer dropcito. Vamos a ver qué tal está. Uy, está buena. Pues a ver, esta es la primera sección de la pista. Tenemos un dropcito aquí que está como en curva y un pequeño step down. Que realmente no hay mucha bronca, pero sí valía la pena detenerse a verlo. porque las pistas de downhill, las carreras de downhill, la gente las entrena muchísimas veces para aprendérselas de memoria casi casi y poder hacerla lo mejor posible. Entonces, pues bueno, vamos a entrar en ese jueguito de aprenderse la pista y pues ver qué tanto se le puede soltar. Que la neta, yo no la quiero soltar mucho porque yo no soy ningún corredor, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mau? ¿Eh? 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 Uy, bandita, no saben lo que acaba de pasar. Mau se cayó en ese step down que estábamos practicando y no sé cómo le hizo, pero aventó la bici, cayó de sentón, le dolía mucho la espalda y ya nos fuimos a, nos fuimos al hospital y pues resulta que sí se fracturó una vértebra, pero está bien. Este, puede caminar, nada más hacer reposo, pero, pues bueno, de los males el mejor, ya está aquí en la camioneta y nosotros ya estamos de vuelta a entrenar. A ver si ahora sí la damos hasta abajo. Te voy siguiendo, Mayo. Vamos parando, güey. Parte por parte para conocer bien la pista. Vamos viendo las líneas. Ahorita la idea es ir despacito y poco a poco ir soltándole más. Mucha piedra, muy flow. También voy a ir seteando mis suspensiones ahorita. Las puse suaves, pero todavía no ajusto perfectamente bien el rebote, la compresión. pero pues vamos, vamos probando. Igual mis llantas, quiero ver si las dejo así o más suaves o más duras. Como quiera, esta primera vuelta es para ir checando todo eso. ¿Todo bien? Está bien. Está bien. ¿Y esa qué es o qué? A ver, vamos a verla, güey. La voy a ir a ver. Pues es un dropcito. Está bueno. Ahí viene el Almayo. Venga, pues vamos a seguir con la pista que apenas va empezando. La clave en este tipo de pistas inclinadas y sobre todo las pistas que no conoces es ir con la mirada muy al frente. Ah, esta es la parte que decían. ¡Uy, güey! Casi me voy para adelante por venirle jugando al Kaman. Bueno, pues aquí vamos despacito. Tenemos gente adelante, pero pues está bien para reconocer. Está abierto con ti. Va. Está abierto. Ok. Aquí al parecer va a venir un pedaleo. Ah, no, es aquí luego, güey. Ese es el del descolvón, güey. Ah, ok. Pues que, ¿lo vemos? Está abajo, güey. Es este descolvón y luego te tienes que meter ahí entre esas dos raíces hacia la derecha. Ok. A ver, pues despacito vamos, ¿no? Vamos. Te veo de aquí y luego voy yo. Uy. Ese es el que te recibe ese descolvón. Ese voy de adelante. Está bien, lento no tiene un pedo. Esa es la técnica. Bueno, pues ahí en esas partes inclinadas lo mejor es hacerlo bien confiado. Si le dudas tantito, mejor bajarse a ver. Ahorita yo por eso quise ver al almayo para ver su línea. Y realmente en cualquier parte, si lo haces despacio, no vas a tener mucho problema. Lo peligroso es cuando le quieres meter velocidad, cuando quieres pasar más rápido que los demás para ahorrar tiempo. Yo no tengo mucha experiencia en carrera de downhill, pero puedo saber que donde vas a sacar mucho tiempo no es en esta parte, porque aquí todos van despacio. Digo, a menos que te estés peleando el primer lugar, el podio. Pero yo recomendaría que este tipo de secciones las hagan súper despacio para asegurar. Y ya saliendo de esa sección, pues ya se le mete power. Venga, despacito. Mirad al frente. Yeah. Perfecto. Aquí es una parte rápida. Y llegamos. Se supone que lo más difícil de la pista, ya lo pasamos. Uy, qué rico se come toda esta bici. Uy, ahí era todo por la pared. Pues esta parte hay que tener cuidado porque se presta para ir muy rápido. Y pues ahí es donde pasan los peores accidentes. Sí. Está así detenido, eh. Este es un tren que está antiguo. A ver. Pero hay que entrarle como pegadita a la izquierda, ese chiquitito, güey. A ver, vas. A ver, vas. A ver. A ver. A ver. Qué va. No, ya está. No. No. Uy, es inevitable soltarle más cuando hay gente Y, perrito Bueno, pues ahí estuvo pista completa, muy chida, güey A huevo Uy, pues ya, ahora sí, esta va a ser la última bajada del día de hoy, antes de la carrera de mañana, mañana creo que todavía es una vuelta de calentamiento y ya la carrera, y pues esta bajada queremos aprovecharla para hacer toda de corrido, pero flow, sin arriesgar tanto Vamos a darle, venga Uy, güey No, no se ve ni verga Si está muy polvoso, Leo, te voy a dar espacio, güey, pero ahí vamos Ándale, aquí sí Ah, pues esas son las que yo quería conocer Ah, por ahí No, no que si no No, no te estoy Alinesco, te viene en demasiado Pero todavía está muy bien O sea, podría estar peor Venga, venga Venga Perrazo, güey Qué buena línea Sí, ¿no? Verguísima Uf, pues ya estuvo Ahora sí ya Fue la última de entrenamiento por hoy Ya me siento listo Pero tampoco es como que Voy a ganar, ¿verdad? Porque es lo que ya les había platicado En primera no soy corredor Pero sí quiero hacer mi mayor esfuerzo Yo creo que ya con lo que entrené ahorita Ya estoy listo Mañana, les digo, viene otra De calentamiento En la mañana Y ya, carrera Esta bici se está portando Impresionantemente bien La verdad es que este sí es un mero mole Las bajadas Este shockcito muy bien Las uspen y se diga Muchas gracias a Ordinary Bikes Por siempre darme estas oportunidades De usar estas bicis Entonces, bueno Si pasan ahí por la tienda Entren a visitar A ver las bicis Y vamos a seguir disfrutando ¿Qué tal bandita? Buenos días Ahora sí Día de carrera Estamos aquí en Villa Coyeros Un hotelito de mi amigo El Niño Aquí pongo el Instagram de ambos Un hotelito dedicado a las bicis Si vienen aquí a Ixtapan de la Sal O a Tonatico en específico Aquí se pueden quedar Está muy a gusto Aquí está la Oliva Oliva ¿Cómo estás? Son varias casitas Entonces, aunque esté lleno el hotel Siempre hay buena privacidad Vean aquí nomás Una alberquita muy a gusto Unas sillitas Y pues en fin Temazcal, yoga Está muy bueno el hotelito Se los recomiendo mucho Ya sea que le den a la bici o no Este lugar está Está muy bonito Está muy a gusto Para venir a relajarse No, yo una M y yo creo A ver, este es el niño De Villa Coyeros ¿Qué puedes decirnos niño? Bueno, pues estamos muy emocionados De la carrera Del evento que vamos a tener más a latito Estuvimos entrenando la pista Un par de veces ayer Las condiciones de la pista Pues están un poco Están un poco complicadas Está un poco deteriorada la pista Creo que hubo 200 riders ayer Dándole ahí Entonces, este ha sufrido algunos daños Pero, pues ya con lo último que rodamos ayer Le vamos a dar hoy Así como esté Esperando lo mejor Y a ver, ¿y qué tienes aquí? Aquí tengo unas plagueritas de Villa Coyeros Que van a usar todos los riders Bien, porque estamos Estamos corriendo para el equipo Villa Coyeros Esta carrera Exacto Entonces, este, también Lo que tengo que decirles es Si quieren conocer la pista que vieron anteriormente Y una serie de más pistas así de chidas Pues no duden Venir a Villa Coyeros Ya saben, acá abajo Ya está armado Y écheme un fonazo Y aquí se hospedan Chapuzón Chévez Traen a sus perritos Y ya, ¿qué más? Chido No, pues muy bien, niño Vean nada más Qué calidad de promociones maneja el niño aquí Combo Elite Con tus dos tortas Cuatro chevas Y dos aguas locas Aquí hay aguas locas Para aventar para arriba Eso no se preocupen Y ahí están en el garrafón Bueno, mi niño ¿Estamos listos o qué? Estás listo Oficialmente listo Aquí está tu playera Mira, hasta Oliva se emociona Pues ya estamos aquí En el inicio de la pista Ahí de ese lado Ahí es el arranque Ahí están todos esperando Aquí está el Brandon También Las bicis Y pues nada Ahorita queda esperar Ahorita es la clasificatoria O sea Tenemos esta bajada Y luego ya La carrera de adeveras Y pues voy a aprovechar esta Para ir un poquito más despacio Y ver bien Bien la línea Y pues ya Hacer lo mejor posible Sin arriesgar tanto Y a divertirnos Pues venga Comenzamos Qué buen ambiente Se traen Uy Estoy bien frío La voy a hacer relax ¡Vamos! ¡Salté! 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 Se me olvidó ahí mi línea, pero no estuvo mal. ¡Salté! 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 ¡Venga ya casi! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Vamos ahora sí por la ronda de carrera. Ahora nos tocó subir en el de Redilas, pero está chido por el calorcito. Nos fue bien, me fue bien, me fue bien en la clasificatoria. O sea, bueno, no para un podio, pero me gustó. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente? Ya vamos por la ronda de la carrera, bandita. Estamos aquí en el arranque de la pista. Apenas van los Master 30, pero al menos estoy cómodo en sombrita. Con mi casco de almohada, puro dategrasa, perro. Listo, cuando quieras. Venga bandita, ahora sí, esta es la buena. Uy, está bien destruidísimo aquí. ¡Uy, hijo de la! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chale! ¡Uy! ¡Qué onda, qué onda! ¡Vámonos más tranquilo! ¡Uy, Dios! ¡Mejor le meto a los pedalazos allá abajo! ¡Uy, güey! ¡Qué onda! ¡La vengo regando mucho! ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡Uy! ¡Uy! Se llama bien enfriado. Se llama bien enfriado. Se llama bien enfriado. Se llama Frustín. Lo quiero. Espérate, se llama bien que no era ah ya me cansé uy wey uy wey ¡Gracias! 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 ¿Cuándo fue amigo? La cagué mucho, no me caí pero iba cagando mucho la línea ¿Pero disfrutaste la bajada al menos? La disfruté más la pasada Sí Por querer soltarle más la iba cagando ¡Gracias! 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 Le bajé tantito, 3 segunditos Yo 4.31 Pues a ver, aquí está mi tiempo Le bajé 3 segunditos a mi tiempo No estoy nada mal A final de cuentas quedé En... Creo que sexto o séptimo creo La verdad es que pues digo No soy corredor Ya se los dije muchas veces Pero me gustó Estoy muy satisfecho con mi resultado Porque a pesar de que tuve muchos errores en mi bajada de carrera Le bajé a mi tiempo Entonces bueno, estuvo muy bien eso Espero que les haya gustado Fue de mis primeras carreras de downhill Me gustó mucho Me gustó mucho la experiencia Me gustó mucho el formato Yo creo que voy a continuar corriendo downhill Y pues bueno, ahorita nos vamos a descansar Allí a Villa Coyros Y pues ya, de regreso a la normalidad Mañana a las clases Espero que les haya gustado el video Voy a dejar aquí mi casquito Les dejo aquí mi Instagram por si no me siguen Ahí estoy posteando varios videitos también Que me tomaron de celular Suscríbanse a mi canal si todavía no lo hacen Comentenme aquí que les pareció Un agradecimiento muy grande A la tienda Ordinary Bikes por la bici Por dejármela al 100 Por todo el apoyo Y a todos mis patrocinadores Nos vemos en el siguiente